A ver, voy a leer aquí la pesadilla del amago segura. ¡Oh, qué rico! En este le conté en un wikiki-pipastas. ¡Qué rico, boludo! Siempre he tenido una pesadilla recurrente, pero antes que empiece a decirlo, soy alguien que ha sufrido mucho bullying en la escuela. ¡Que siempre empiecen igual estas cagadas, ¿o qué? Bueno, es que seamos con esto, los que escriben en internet son personas que sufren bullying. Sí, ¿verdad? Los que hacen podcast en internet son gente que sufre bullying. Se llevan mis cosas. Sí, ¿verdad? Se llevan mis cosas, incluso metían aves muertas en mi mochila. No fue una buena experiencia. Mis años en la escuela... Para ir a la clase es ya eres leto. Es que es para una película, ¿tú no entiendes? Exacto, exacto. A ver, no fue una buena experiencia. Mis años en la escuela durante esos interminables años. Mi familia me regaló durante mi cumpleaños número 15 una caja de estructura de Yu-Gi-Oh. No sabía mucho del juego de cartas, pero sí veía la serie de anime durante las mañanas antes de ir a la escuela. Pero ahí estaba ella, la Mago Oscura. ¡Qué pendejo! La estructura con la Mago Oscura. ¿Eh, verga? Ah, no, sí. Bueno, ahí estaba ella, la Mago Oscura. No la había visto en el anime, ya que en este instante de la serie estaban en el duro de Yu-Gi-Oh contra Pegasus. Entonces no hay estructura de la puta Mago Oscura. No, y aparte ya pareció, boludo, para este entonces me parece. No, es que lo estaba viendo. No, 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 la primera vez que la convoques contra Arcana. Ah, claro, claro. A ver, era hermosa. Esos ojos azules. Está pido, rubio. Sí, puede sonar ridículo, pero me había enamorado de una carta. Karu, repito, esto no lo escribiste tú. Suena que sí. No, no lo escribí yo porque yo hubiera sabido que no existe la puta estructura que contenga la Mago Oscura. Exactamente. Por eso, es tu fanfic. Donde sí existe. Húmedo. Ok, todas las noches me acostaba con la carta, se quedaría buena. Y sabía juntarle lo que ven cuando venía en la escuela. Y después se pregunta por qué le hacen bullying. Sí. Mis bajas calificaciones y de mi pésima autoestima. Tanta era mi depresión que sentía que ella me escuchaba. Tal vez era mejor que una sesión en el psicólogo. Que mi padre rechazaba llevarme ya que decía que no tenía locos en su casa. Excepto un pendejo que habla que sea una. A ver, Haru, está hablando de las cartas, es mejor que un psicólogo. El corazón de las cartas te ayuda. Pues, no sé, dice mi dragón de ojos. Que no le haga caso a mi papá. Ok. ¿Qué dice el Kino Farmageddon? El Kino Farmageddon dice huevos, tico. Todo parecía relativamente bien, pero desde entonces he comenzado a tener esta pesadilla recurrente. Me veo en la escuela. Cuando quiero ver el reloj en mi muñeca, la hora marca 14.45 pm. No puedo ir a otra clase de la escuela que no sea mi salón. Al entrar siento como si el pestillo de la puerta se cerrara. No sé quién me ha encerrado. Veo las mesas de mis compañeros. Todos con escritos hacia mí. Es un loco, feo, repugnante. Yo soy el que te echa aves muertas. Ojalá tu familia perezca. Deja de hablar a las cartas del Yu-Gi-Oh, por favor, me das bien. Miren, cada vez que le voy a buscar qué significa perezca. Ahí salía una nota del profesor diciendo deja de jugar Yu-Gi-Oh en clase y pon atención. Debo decirles que están muy mal puntuados y que no hay mayúsculas al principio de los parados. Y eso es que está en la wiki, boludo. Sí, exacto y eso está en la wiki. Pero cuando me veía a los pies, veía las cartas que mi familia me compró llenas de sangre. Cada carta estaba en el aula. Eran cartas siniestras y sangrientas. Pero el de la maga oscura estaba en mi mano. Me habló, podía entenderla. Me decía de una manera dulce. Ya, puto, termina tu pena. Un duelo que nunca se rinde, cabrón. Le voy a dar una voz de macho a la maga oscura. De Carlos Trejo. Un duelista nunca se rinde. No, tú eres uno de ellos, ¿verdad? Demuéstrame que eres merecedor de usarme a mí, a la virgen. Y a los demás espíritus de las caras. Creo que sí le sentaba el psicólogo. En ese instante, es que me levanté. Eran las tres de la mañana, una hora que no me daba buen espíritu. Fui para el baño y me llevé la carta. No, espera, no lo haga. No, güey, se va a hacer una kiraterinama, güey. Me miré fijamente al espejo. ¿Es un final o es una pesadilla? Cuando regresé del baño, me voy para... Mira, qué bueno que se saltó lo que hizo en la cara, con la carta en el baño. Cuando regresé del baño, me voy para mi pieza. Levanto la almohada para sacar a la carta de la maga oscura. No que se la había llevado. Para decirle lo que pasó, pero no estaba en ningún lado. Pues quedé vaciado y no lograba encontrarnos. Y vete, colegas del baño y toda tu mierda. Ah, llena de aquí. Sí. Al generadores como que pusieron en corcuna. Mi carta estaba pegajosa. Pasaron dos veces sin poder encontrar mi carta. Mis ojos estaban completamente hinchados con ojeras. No comía bien. No encontraba a mi querida maga oscura. ¿Quién fue el ruin que te alejó de mí? ¿El ruin? ¿Era? ¿Era dice eso? Sí, dice el ruin. Aparte de todo, la pregunta está... Mira, querida maga oscura. Espacio, coma. Espacio. ¿Quién fue el ruin que te alejó de mí? Y solo ahí hay un signo de interrogación. Ok. Eran las 14.45 de la tarde. Había llegado temprano a la escuela. Voy al salón de clases directamente. No quiero hablar con nadie. Nunca me gustó hablar con nadie. Igual nadie le habla. Igual nadie le habla. Igual nadie le habla. Solo quiero estar solo. Cierro la puerta con un vestillo y marco las mesas de mis estúpidos compañeros. Ja, ja, ja. No quiero tu ayuda. Ya, cretinos. Estoy miracido. Los necesito. Cretinos, papanatas. Papanatas, mentecatos. Qué bueno que están los Estados Unidos porque es indicio de que va a llegar mañana a hacer algo feo. Va a llegar a todos. ¿Cómo sabes? Eso tal vez es el twist. Va a llegar con todos a reptarlos en un duelo de las sombras. Vengo a llevarme sus almas al reino. Exacto, a eso me refiero. En un sueño le va a hablar la Mago Oscuro y le va a decir Oye, esa pistola que tiene tu papá tiene balas que enviará a todos tus compañeros al reino de las sombras. Tiene balas que disparan Dark. Como hay que tratar. Exodia, manifiéstate. Me encantaría pensar que es como la Season 0 y los hace jugar un juego cualquiera que no haya que ver y después les hace Ah, pero la mente a todos. Pero no, pero no. Lo que pasa es que va a tener un duelo de signo los contados serios. Ah, sí. Donde todos los va a ganar porque tu da Mago Occulta. Bueno, bajo la cuerda... Estoy tan feliz que encontré un cadáver. Que mi pasta lluvio, boludo. A ver, a ver, a ver. Bajo la cuerda y saco el cadáver de mi compañero. El que le robé las cartas que le habían regalado sus padres. Así continúa. Por fin, mi amor. Por fin, Maga, eres mía. Ella me sonreía. En eso sentí un fuerte ruido. Muchos coches. El salón se iluminó de colores azules y rojos. Hijo. Jaro, Jaro, espérate. Chingada madre. Otra vez. Otra vez, dos veces. Huevazos. Les da una sonrisa cada vez que las balas atravesaban mi pecho. Mi chico, mi hijo. Ah, la verga. Ahora por fin podría estar con llamada más oscura, pero ahora ya no parece un ángel sin un demonio. Qué rico, ¿no? Soy el mismísimo demonio. Soy el mismo demonio. Qué rico. Dice, dice, dice Led que es un viejito y con una creepypasta más y a dormir todos. No, Ed. No. Dos más. Sí, hermano. Sí, dos más. Es más, ¿cuál decidan? Dejarlos, déjarlos soy armado, Daddy. ¿Cuál es lo que faltan? ¿Cuál es lo que deciden? Son 22 minutos, no sé. ¿Qué que pasa? Sí, perdón, perdón, perdón. ¿Una o dos? ¿Una o dos creepypastas más? Ah, ¿cuántas más? Ah, bonitas más. Que una más, ya. Ven, ya. Entonces sí. No, 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 no. Gracias por ver el video.